Yo me acuerdo del Snake, después uno de disparo también, todo en blanco y negro, bro. Ah, yo tenía un celular que tenía un jueguito de foto, ¿verdad? Yo también tenía uno de los juegos, pero era más feo que la mina, ¿verdad? ¿Ojo? ¿Quién se fue? Ajo, ¿se van a perder? ¿Verdad? Luis, ¿verdad? 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 ¡Qué diablos! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! Estoy persiguiendo, viste, Black, una puta Sí La recogí, viste, ahí en la calle Y la solté en las vías del tren, boludo Quiero ir a la plata del tren Ahí viene el tren atrás, boludo Está corriendo como loca No, yo te cuento lo logro No sabía que podía hacer No, 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 no No, no, no